Hola que tal amigas y amigos continuamos trabajando con esta hermosa labor del muñeco de nieve vamos a utilizar pinturas de la marca Acrylex en los siguientes tonos que son berenjena, blanco, verde veronés, verde pantano, rojo carmín, también voy a utilizar dos tonos metálicos vamos a utilizar verde 1040 voy a utilizar esta marca también vamos a utilizar oro clásico también de la misma marca vamos a utilizar un pincel del número 4 lengua de gato también vamos a utilizar un pincel pequeñito del número 2 o 0 y vamos a utilizar un pincel del número 6 recto o plano vean este tiene diferente formato en la punta también vamos a utilizar un stencil o plantilla ustedes pueden utilizar de la figura que tengan yo voy a utilizar de esta figurita que tenemos aquí vamos a comenzar a trabajar con esta parte de aquí de su bufanda este espacio este y este irán del mismo color vamos a utilizar el color rojo carmín ya que pintamos estos espacios con rojo carmín ahora vamos a utilizar berenjena y daremos sombra en esta parte de aquí junto de donde está el amarre de la bufanda también en esta parte de aquí debajo de la carita del muñeco de nieve también en esta área de aquí vamos a dar sombra con berenjena también en este espacio de aquí daremos sombra después de que aplicamos vamos a difuminar muy bien hasta fundir con el color rojo carmín vamos a realizar movimientos circulares hasta perder el color no apliquen demasiada cantidad para que no tapen el color de base si les hace falta un poquito más vuelven a tomar pintura y vuelven a aplicar pero no apliquen demasiada vamos aquí a difuminar también este espacio hasta perder con el color rojo carmín ahora vamos a utilizar una pizca de blanco solamente será una pequeña cantidad vean no vamos a tomar demasiada pintura en esta parte de aquí vamos a aplicar luz con blanco y vamos a realizar movimientos desde arriba hacia abajo en este espacio recuerden que ya aplicamos sombra así que vamos a trabajar con mucho cuidadito la luz llevando el pincel suavecito de arriba hacia abajo solamente será una luz tenue en esta parte de aquí también ya pinté toda la base con rojo carmín igual nuevamente vamos a dar sombra con berenjena estas líneas las vamos a dejar sin pintar por el momento en esta parte de aquí también daré sombra y difumina muy bien ya que aplicamos sombra nuevamente vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a utilizar blanco para dar luz en esta parte de aquí vamos a aplicar blanco y vamos a llevar de arriba hacia abajo para difuminar un poquito lo mismo vamos a realizar en cada espacio de la bufana ahora vamos a realizar igual este espacio vamos a aplicar toda la base con rojo carmín ahora nuevamente vamos a dar sombra con berenjena y vamos a difuminar muy bien esto lo vamos a realizar en toda la bufanda de la misma forma que estoy realizando estos espacios van a trabajar toda la bufanda y es mucho mejor y es mucho mejor Gracias. Ahora nuevamente vamos a tomar blanco y en esta parte de aquí daremos luz, igual realizando movimientos de arriba hacia abajo. Nuevamente vamos a tomar una pizca de blanco solamente y en esta parte de aquí daremos luz, igual realizando movimientos de arriba hacia abajo. También vamos a dar luz con blanco, también aquí un poquito y aquí también. Vamos a dejar secar un ratito la bufanda, recuerden que de la misma forma que realicé estos espacios van a realizar todos los demás espacios que continúan de la bufanda. Ahora vamos a pintar toda esta área de aquí con verde veronés. Ambos guantes irán también de la misma manera. Ahora vamos a utilizar verde pantano y en esta parte de aquí daremos sombra con verde pantano. Vamos a aplicar y difuminar muy bien hacia adentro de su guante con movimientos circulares. También vamos a dar sombra en esta parte de aquí con verde pantano. Vamos a ir aplicando y difuminando muy bien hacia adentro del verde veronés que ya aplicamos. Recuerden que de la misma forma van a realizar el otro guante. Ahora vamos a aplicar una pizca de sombra en esta parte de aquí igual con verde pantano. Solamente vamos a aplicar una pequeña cantidad de verde pantano y vamos a difuminar muy bien. Ahora vamos a aplicar una pizca de blanco para dar luz. En esta parte de aquí daremos luz con blanco y difuminamos muy bien hacia adentro del guante. Ahora vamos a aplicar una pizca de blanco y difuminamos muy bien hacia adentro del guante. Esto lo vamos a realizar húmedo sobre húmedo. No vamos a dejar que seque el área que ya aplicamos para que ustedes puedan deslizar muy bien sus sombras y sus luces. En esta parte de aquí voy a aplicar un puntito con blanco y solamente lo vamos a difuminar muy bien hacia los lados. De esta forma vamos a crear la luz en esta área de aquí del guante. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Para esto necesitamos que nuestra base esté seca. Vamos a poner en esta área de aquí nuestro stencil. Vamos a utilizar nuestro pincel plano. Vamos a sumergir en el color oro. Vamos a retirar exceso en un recipiente. O bien también puede retirar exceso en un trapito. Vamos a sujetar muy bien nuestro stencil y vamos a dar movimientos circulares. Esto lo vamos a realizar suavecito, sin ejercer presión en nuestro pincel. Siempre dando solamente movimientos circulares. Ahora retiro mi plantilla y vean se marcó muy tenue. Así quiero que quede. Nuevamente volvemos a sumergir nuestro pincel en la pintura color oro. Retiramos exceso nuevamente en un recipiente o igual en un trapito. Volvemos a colocar nuestro stencil. Pero ahora lo voy a colocar un poquito más arriba. Igual de la misma forma. Y voy a volver a realizar lo mismo realizando movimientos circulares suavecitos. Esto no necesita de fuerza ni tampoco que estemos presionando. Solamente vamos a realizar movimientos circulares suavecitos. Si ustedes no tienen stencil no se preocupen, dejan su labor sin esto. Ahora con el mismo color oro al finalizar, ya que ustedes hayan realizado todas sus figuritas, vamos a pintar estas líneas con el color oro. Para esto se van a apoyar de un pincel pequeñito. Toda la bufanda la vamos a realizar de la misma forma. Si no tienen stencil no se preocupen. Solamente realizan su labor con los tonos de base. No realicen esto. Tampoco se estén preocupando que si no lo tienen lo van a conseguir. No, dejan así su labor nada más con los colores de base. Al finalizar, ya que haya secado un poquito la pintura de nuestro guante, vamos a utilizar el color verde 1040. Y en esta parte de aquí daremos luz encima del blanco que ya aplicamos. Igual en esta parte de aquí vamos a aplicar metálico. Solamente será en este espacio de aquí y aquí. Vamos a llevar hacia adentro un poquito. Como pueden ver el color metálico suelta un brillito. Ese brillito lo vamos a llevar hacia adentro. Y bien amigas y amigos, de esta forma es como vamos avanzando con esta hermosa labor. Espero que les haya gustado este video y que ahí en casita avancen. Ya para el siguiente video vamos a realizar el cuerpo del muñeco de nieve. Así que avancen con toda la bufanda y con ambos guantes. Si les gusta este video no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir mis videos y añadirlo sus favoritos. Nos vemos muy pronto. Y que estén muy bien. Bye.